¡Hola, bebés! ¿Cómo están? ¡Hola, bellequitas! ¿Cómo están? Aquí está la Trixie. Aquí ando. Salúdenme, qué bárbaras. Te mueven. Muy poderosa, mi amiga. Estamos aquí caminando por la zona rosa y todos se nos quedan viendo. Desean las piernas de mi amiga. Los hombres se las quiere subir aquí a los hombros. Qué difícil es ser bonita. Y aparte con el rostro hecho. El rostro hecho, el gran rostro reconstruido por Dios. Me han confundido con la Laura Bosa que esconderme porque me andas buscando la Interpol. Oye, hermana, qué bonita saliste en esas fotos que te hicieron de moda. Te veías muy bonita. La verdad que sí, pues es que pues mucho traje de Gucci, Dolce & Gabbana y así. Mucho, mucho. No soportan mucho. Nadie soporta. Y nada, Lucía Méndez está atacada con mi belleza. Es que sí. Oye, amiga, lo dice que la Lucía Méndez me miró así bien feo. Pero también... No le pedí la foto. Ajá, sí. Pero ya después ya... Y el gran video cayó. Pero ya después, pero ya después ya... Ya me saludó y así, si me quiere. Mi tía, la amor a Lucía Méndez. Sí te apadrinó, te bautizó. Sí, pero cuando me vio yo le dije Lucía, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y estaba así, mira, y volteó. Y me hizo así. No. Y se volteó. Y yo, qué perra. Pero ya luego que fui al evento ya me saludó. Me abrazó y me dijo, te hicieras tú. Ay, qué hermosa, la verdad. Te ves bien bonita. ¿Sabes qué dijo? Pinche Jota figurosa. Y por eso no te soportó. Es que no, amiga, me da mucho miedo que aquí venga la gente porque como traigo mi lente es Dior. Estoy muy cara. Hermana, pero vamos ahí. Pero muy cara de hombre, Dí. Eres cara. Te ves muy cara, amiga. Oye, ahorita vamos a buscar unos tacones para mí, pero ¿estás lista? ¿Has entrado al metro? Al metro. Pues antes, ahora que ya son muy cara, ya no. Ya no. Ahora que tengo dinero, dice. Ahora que tengo dinero y que pues ya la fama ha llegado a mi vida, a mi puerta y así, pues ya casi no ando en metro. La gran poderosa, la más poderosa, dice. No, mentira, sí. Hace poquito fui, de hecho fui al centro en metro, pero así rapidito. Entonces, pero nunca fui, pues no, fui con la dicta. Pero ahora me hace falta ir con, pues contigo acompañada, amiga. A ver. Oigan, les voy a platicar algo que esta niña no se controla. Ahorita íbamos caminando y pasó un muchacho por un lado, por acá, por su derecha. Y le digo, yo le agarré el brazo así y se la apreté y le dije, amiga, a mi derecha, le dije. Y ya volteó a la derecha y el muchacho iba pasando por atrás de nosotras y la damien voltea y dice, se antoja. Y el muchacho escuchó y volteó y se rió y se agarró el paquetón y le hace la damia. Hoy dice, la quiero para llevar. Con ganas de sentármela y hacerte el remolino. Yo, atrevida, qué bárbara. Una nomás te dice poquito de los hombres y eso se enciende como volcán en la erupción. Pero todavía se han visto así. Y grandes brazosos que tenía, hermana. A las dos nos podía morar con cada hombre. No, yo no comparto, amiga. Yo no comparto. Luego, luego yo, ¿verdad? De las dos. Ay, pero espérate. Antes de que se me olvide. ¿Cómo dices? Tú siempre me imitas. ¿Cómo dices que soy bien coqueta? Que yo a los hombres, ¿qué? Pues que eres bien coqueta. Que los hombres siempre los miras así como... Con deseo. Y la mirada penetrante así de arriba hacia abajo. Con deseo. Entonces sentir así menos a los hombres. Es que yo impacto con mi belleza. Impacto, mira. Nomás pasamos por la zona rosa y pasamos por la zona donde están todos los chacales así. Y le digo, amiga, ya viste a los hombres. Y allá voltea a la otra y así se les queda viendo. Y les pasa por un lado y les dice, hola. Y que no sé qué tal. Así luego, luego para que la penetrante. Hermana, pero yo ya quiero salir. Yo ya quiero... Es para enamorarme, amiga. Tú eres muy putona. Tú eres muy putona. Muy putona. Vámonos. Estamos en el metro. Pero es padre, es padre. También ser puta se disfruta. Ser puta, es cierto. Ay, la observa. ¿Por qué hay metro gratis? Puta forever. Ay, no sé si hay metro gratis. Porque estamos bien bonitas. Dicen que estamos bien guapas. Creo que sí hay metro gratis. Sí, ya me reconocieron. Sabes que soy la conductora del que pasen desde la escuela. Gracias. ¿Por qué hay metro gratis, amiga? Felicidades del policía. Ay, felicidades. Le damos un abrazo a policía. ¿Se puede dar un abrazo? ¿Le podemos dar un abrazo al señor policía? No. Ay, lo van a regañar. ¿Puedo felicitarlo? Por su reconocimiento. Hola, ella es de España. Yo no sé hablar español, soy de España. Soy española. Nos regaló letra. Oye, qué padre. No vamos a pagar cinco pesos. Ay, I love el día de policía. I love it. Ay, amiga. Ojalá ese hombre musculoso que me saludó. Sea policía. No, el policía no. No, por eso. Ojalá el hombre musculoso que te saludó sea policía. Para que le puedas dar el abrazo por el día de la policía. Ay, te imaginas. Porque te gustaste la macana. Ay, sí, santo. Oye, disculpa. ¿Le puedo sobar la macana? Lo de eso, policía. Porque es su cumpleaños. Oye, ¿vamos a ir al último vagón? No, hermana. No sé. ¿Quieres ir a puta? ¿Quieres ir al último vagón? Andas bien ardiendo. Hermana, yo no. Yo por ti, dice. Es que es de... Lo que pasa es que es temprano. Y en las mañanas ya ven que los hombres dicen. Dicen, porque yo no sé. Que los hombres luego amanecen como carpa de circo. Tía, eso sí sé. Como muertos. Y está a sacada de levantar. Anda, miren. Bien parada. Yo ando... Bien paraguas como carpa de circo. Es que, hermana, tiene mucho que nomás en sentir mujer. Ay, pucha. Pues hay que buscar. Hay que buscar, dice. Que posan nuestros cuerpos de rectángulo. Pues ya, que sea el policía un abrazo. Que nos hagan una nata. De una tía. Un pastel o un flan, dice. Pues si nos hagan policía guapo, borra. Ay, le voy a decir. Oye, felicidades. Ay, muchas felicidades por tu cumpleaños. Y le vamos a abrazar. Te puedo sobar la matanata. Bien padre. Ay, lo veo. Eso sí se antoja. Oye, ¿dónde trae este celular? Aquí. Ay, sácalo de ahí. Vamos a ver. Se me ve cintura, borra. Enfócame. Se te ve el cuerpo de muslo de pollo. Se me ve cinturita. Se te ve el cuerpo de muslo de pollo, amiga. Así chiquita de aquí. Guarda tu celular en frente. O así. Porque aquí sí te lo pueden sacar. Oigan, chicas. Pues le robé el celular a Damián Cervantes. Y les quiero platicar que vinimos aquí. No le vayan a decir. En donde venden vestidos de novia. Porque, ¿qué creen? Se nos casa la jotacha. Y anda buscando su vestido blanco. ¿Cuál estaría bonito para la Damián Cervantes? Eso se le va a ver bonito. Pero lo tienen que cortar hasta aquí. Porque mi amiga mide un metro veinte. Porque se nos casa con el chacal que la iba a saltar la otra vez. Ahí está. Como moneda de diez pesos, sí. Sí, ahí está. Uy. Mucho pulazo. Dios. Dios, ¿qué está pasando? El gran. Uy, qué movimiento de cadera. O sea, que ya estás comprometida con el chacal que te ha saltado otra vez. Y como es el día del policía. El día del policía. Él era policía, el chacal. Y pues de una vez una re pegoncillo. Y el culillo de pollo. Teco. ¿Ok? Entonces vamos a seguir escogiendo las zapatillas. El vestido de novia que mi amiga se va a probar. Y ahorita les vamos a subir un videíto también. Para que vean. Quedarían súper perfectas con esta vestido de novia. Amiga, mira, mira. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Por este vestido de novia. Ahora que ya te vas a casar. Pero que lo corten hasta aquí. Ahora ven. Oye, pues yo estoy fascinada con las grandes botas. No me las iba a llevar, pero tal vez me las llevo. ¿Cuánto creen que cuestan las botas? Están bien baratas. Están muy baratas. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto le echan a las botas? Está la bota. Obviamente de oro puro de 20, 24 quilates. Y ahí está la pierna de pollo. Que pierrotas. Que todos los chacales quieren probar y subir a sus hombros porque quieren penetrar a mi amiga. Pero muy pocos van a tener ese placer porque mi amiga cobra muy caro. Soy muy caro. Es igual de cara que mi cara. Que tu cara de hombre. Que mi cara de hombre. Vamos a seguir viendo. Ok. Las dos de cabello rubio. A ver que no tiene más amarillo. Yo no tengo más beige. Es que me acabo de matizar. Miren chicas, pues ahora la Damián Cervantes está midiendo unas botas plateadas. Mejor hay que regresar. Y si te compras unas de un color, ya me compro todas las otras. Levanta la pierna. Muy bien. El papel aluminio abandonó el chat. Las botas de papel aluminio. Deberíamos de comprarnos unas botas iguales. Pues estaría bien. Sí. A mí me gustan las plateadas. A mí me gustan las doradas. Siento que le sacaría un poquito más de provecho yo. Yo soy muy dorada. Sí. Negro y dorado yo. Es de Paulina Italia. ¿Qué sabe? Pues así, miren. Y ahí está la bota. Sí, porque eran las dos eran iguales. Allá están las doradas. Allá están. Pero, pues a mí me gustan más plateadas. Siento que le quedan más a los looks. Bueno, por lo menos a los que yo uso. Pero pues te ves muy bien. Te vas a ver como sea. Muy bonita y muy carísima. Sí, 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 sí. Gracias, amiga. Sí. Y aparte con el cuerpazo así. De muslito de pollito chiquito. La cinturita que tienes. La cinturita chiquita. Es mierda, Trix, eres mierda. Mucho zapato. Mucha escarcha. Mucha escarcha. Hola, bueno, chismicas. Chicas, pues ya estamos por terminar el videíto del día de hoy. Junto con mi amiguis, la más churpia de todas, la Damiana Cervantes. Después de andar anhelando la penetración por todas partes con todos los policías. Porque hoy es el día del policía. Mi amiga quería besar a muchos policías. Y quería que le ensartaran la macana. ¿Cómo la ven? Ay, pues, hermana. Una no tiene que desaprovechar nada. Caminas muy rápido, perra de camarógrafo. Vienes sufriendo. Este, espero que les haya gustado este video. Espero que se haya divertido. Nosotros vamos a empezar a comprar cosas aquí. O a venderla a mi compresa. O a venderle cuerpazo, claro que sí. Voy a comprar unas cositas para llevármelas a los Mazaclanes. Y para llevarle también algo a mi hija la negra cuerpo de foca. Allá venden dignidad, hermana. Y allá venden también, ¿cómo se dice? ¿Qué? Cuando no es puta. ¿Cómo se dice? Respeto. Respeto. Allá venden respeto también. Mi amiga tiene que comprar mucho respeto por sí misma. Y amor propio. Y también mucho amor propio. Quieras o no, que tengan un muy bonito día. Nos vemos en un próximo videíto. Vaya a la enseñanza, trixty, comente. Síganme también. Esto es como trixtystar.oficial. La rostro de niña coreana. Mírame y admírame la cara. Soy muy cara. Es muy cara de hombre. ¡Ay!